Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Blush una vez más. Mi nombre es Tatiana, yo soy maquilladora profesional para los que no me conocen. Y hoy les traigo un video muy emocionante porque voy a probar con ustedes varios productos nuevos como esta paleta de sombras de Huda Beauty, este iluminador de Maybelline y este de Kylie Cosmetics, esta base de Wet n Wild y muchos productos más, así que este video viene lleno de novedades tanto para ustedes como para mí y también va a ser una especie de primeras impresiones porque a medida que les vaya mostrando los productos les voy a dar mis opiniones y les voy a contar qué tal me parecen. En este video les voy a mostrar también cómo hacer este maquillaje que traigo yo hoy, que personalmente me encantó, es un look de fiesta o para una ocasión especial súper glam y este tipo de maquillaje de ojos es tendencia por estos días, se llama Semi Cut Crease y está súper de moda y yo lo hice utilizando colores rojizos, un poco de morado y con un toque de brillos dorados súper delicado. Recuerden entonces que la lista de productos que voy a utilizar se las dejo como siempre abajo en la cajita de información y empecemos. Lo primero que voy a hacer es aplicar este spray facial de Mario Badescu que sirve para hidratar y para refrescar la piel y luego voy a hidratar mis labios con este bálsamo que se llama Karmix. Hoy vamos a empezar por los ojos, lo primero que voy a hacer es rellenar las cejas, así que para eso voy a utilizar este lápiz de Make Up For Ever que se llama Pro Scouting Brow 3-in-1. Este lápiz lo tengo hace mil años entre mi kit, nunca lo he usado, la verdad nunca le paré bolas, hasta se me había olvidado que lo tenía y hoy lo saqué para este tutorial y descubrí que es un producto bastante interesante porque son tres productos en uno. Por este lado trae el lápiz que tiene forma triangular y tiene la punta súper delgadita. Por este otro lado trae el cepillito para peinar las cejas y acá en el medio se abre y trae un iluminador en crema que se aplica con esta esponjita y sirve entonces para limpiar y corregir los bordes y para iluminar el arco de la ceja. Vamos entonces a probarlo, este es el número 50 que es el color más oscuro, espero que sí me quede bien y voy a empezar entonces rellenando las cejas. Voy ahora a utilizar el iluminador y voy a ponerlo debajo de las cejas. Bueno, este lápiz les cuento que no está nada mal, me parece que tiene muy buena pigmentación y el color me quedó bastante bien por suerte. Me gustó muchísimo la punta, es como entre plana y triangular entonces parece un pincel de cejas y permite trabajar y definir muy bien la forma. También me gustó que trae el cepillito, es un detalle buenísimo. Lo único que no me convenció del todo es el tema del iluminador y la esponjita porque la esponjita no es como muy precisa entonces yo prefiero hacer este paso con un poco de corrector y un pincel de pelo sintético para tener más control. Y también me parece que al tener el iluminador integrado le quita espacio al lápiz. Miren que trae muy poquito producto y este sí es un detalle bien importante. Sigamos con las sombras y hoy voy a trabajar con esta paleta de Huda Beauty. Esta es la Desert Dusk Palette que salió a finales del año pasado y acá no tengo ninguna duda, yo ya he probado antes las sombras de Huda Beauty y son espectaculares, de hecho son unas de mis favoritas. Así que lo único que tengo para decirles es que me muero de ganas de probar esta paleta porque como pueden ver ni siquiera la he tocado. Les muestro acá rápidamente la paleta, así se ve por fuera, trae un espejo súper grande y trae 18 sombras con una gran variedad de acabados porque trae sombras mate, satinadas, metalizadas, duochrome, trae hasta glitter y son en su mayoría tonos cálidos y con fondo rojizo que ustedes saben que están tan de moda. Y rápidamente también les voy a mostrar los swatches para que puedan ver todos los colores que trae esta paleta. Vamos entonces con el maquillaje de los ojos, lo primero que voy a hacer es aplicar un primer, este es de MAC y este producto nos ayuda a emparejar el color de la piel de los párpados y a que las sombras se fijen mejor. Luego voy a tomar este polvo suelto de Laura Mercier y voy a sellar el primer para poder difuminar bien las sombras. Voy a empezar con este color que se llama Eden, es un tono durazno claro y con un pincel de difuminar voy a ponerlo en la cuenca del ojo. Voy a aplicar varias capas para lograr una buena intensidad y voy a poner este color a lo largo de toda la cuenca, concentrando bien el color en la parte interna en el sector del lagrimal y llevándolo hasta afuera hasta el final del ojo. Y luego voy a tomar otro pincel de difuminar pero que esté limpio y haciendo movimientos circulares termino de esfumar el color hacia arriba hacia la ceja. Voy a seguir con este color que se llama Blazing, es un naranja vibrante hermoso y con un pincel de difuminar más pequeño voy a ponerlo también en la cuenca del ojo, pongo varias capas para lograr una buena intensidad y luego con el pincel que apliqué el color anterior esfumo e integro ambos colores. El siguiente es un tip que les muestro en todos los tutoriales pero a mí me funciona súper bien y es tomar una esponjita triangular para limpiar y corregir los bordes de la sombra. Sigamos con esta sombra que se llama Saffron, es un rojo oscuro también súper lindo y voy a ponerla en la parte más profunda de la cuenca del ojo con un pincel de difuminar todavía más pequeño que el anterior para tener así mucha más precisión y luego con el pincel que apliqué el primer color esfumo e integro con los otros colores. Tengan en cuenta que todos los colores que he utilizado hasta ahora en la cuenca son con acabado mate. Sigamos con este color metalizado que se llama Royal, es como un morado rojizo y con un pincel de pelo sintético voy a ponerlo en la esquina externa del párpado móvil y voy a aplicar una segunda capa de este color con el dedo para lograr más intensidad y más pigmentación, ustedes saben que así se trabajan mejor las sombras metalizadas y luego esfumo los bordes y lo integro con los colores de la cuenca. Esta sombra tiene un poco de caída pero esto es normal en las sombras que tienen mucha pigmentación así que es mejor trabajar primero los ojos y después la base para evitar inconvenientes. Vamos ahora a cortar la cuenca o hacer el semi cut crease, para los que no saben un cut crease es cuando trazamos una línea bien marcada y bien definida en la cuenca o en el pliegue del párpado, puede ser a lo largo de todo el ojo o solamente hasta la mitad como vamos a hacer hoy, así que para este paso voy a utilizar este corrector de MAC que también es nuevo, se llama Select Cover Up y lo he visto súper recomendado para hacer cut crease porque es de alta cobertura y su textura es seca que es lo ideal porque si ponemos un corrector muy cremoso el párpado puede quedar con una textura muy gruesa y muy pesada que no se ve bien. Voy entonces a aplicar este corrector con un pincel de pelo sintético que tenga la punta redondeada, esto es bien importante, voy a sacar un poco del corrector en la parte de arriba de mi mano, lo voy a poner primero bien cerca a las pestañas y ojo a este truco, miro bien hacia arriba para que se transfiera el corrector y se haga una marquita en la cuenca del ojo y esta va a ser entonces mi guía para saber hasta dónde cortar la cuenca y hacer esta especie de semicírculo. Yo estoy haciendo el cut crease un poco más arriba de la cuenca o la profundidad de mi ojo para que al mirar de frente se vea bien el efecto y se vean también los brillos o el glitter que vamos a poner más adelante. Voy a llevar el corrector hasta un poco más de la mitad del párpado encontrándolo con la sombra de la esquina y luego esfumo con el dedo para evitar líneas duras, en este paso es importante guardar la simetría en los dos ojos y tener buena precisión. Vuelvo el pincel con el que apliqué la sombra morada, lo voy a limpiar y luego voy a aplicar esta sombra rosada clara que se llama angelic, voy a ponerla a toquecitos encima de todo el sector donde pusimos el corrector y teniendo especial cuidado en los bordes del cut crease para conservar la forma que trazamos previamente con el corrector y recuerden que debe quedar un borde bien marcado y bien definido. Sigo trabajando con el mismo pincel, lo voy a limpiar y ahora voy a seguir con este color que se llama turquish de light, un rojo metalizado hermoso y voy a ponerlo en medio del rosado claro y el morado que pusimos en la parte externa del párpado móvil y así me va a servir entonces de transición entre los otros dos colores. Una vez hecho esto con un pincel de difuminar desvanezco el final del cut crease con los colores de la cuenca para que no se vea dónde termina. Sigamos con un detalle técnico que es opcional pero bueno yo soy muy perfeccionista así que voy a tomar un pincel plano bien delgadito y la sombra roja con acabado mate y voy a repasar el borde de afuera del cut crease para darle mucha más definición a esta línea y luego con un pincel de difuminar pequeño esfumo hacia arriba hacia la ceja. Voy ahora a tomar un poco de polvo para la cara y voy a aplicarlo con un pincel plano debajo de la ceja para limpiar e iluminar este sector y luego con el pincel de difuminar limpio paso por encima para integrar todo entre sí. Pasemos al glitter, hoy voy a utilizar este delineador de urban decay que se llama heavy metal glitter liner y voy a trazar una línea de brillos a lo largo de todo el borde del cut crease, voy a poner unas dos capas más o menos y díganme si esto no le pone un detalle muy lindo y muy delicado a este look. Voy ahora a limpiar los residuos de sombra que hayan caído y sigamos con la piel. Pasemos a la piel y voy a empezar aplicando este serum que se llama unicorn essence de Farsali, muy famoso en las redes sociales, yo no lo he probado todavía pero vamos a ver qué tal es. Se debe aplicar sobre la piel limpia y ayuda entonces a hidratar y también sirve como primer para que la aplicación de la base y el resto del maquillaje sea más fácil y mucho mejor. Les cuento que me gustó mucho este serum porque se absorbe súper rápido y no deja sensación grasosa en la piel y créanme que para mí que soy de piel grasa este es un detalle clave y súper importante, además la piel se siente súper hidratada y deja una sensación medio pegajosa pero en el buen sentido y esto significa que si cumple entonces esa función de primer porque va a hacer que la base se fije mejor a la piel y nos dure por más tiempo. Voy a seguir aplicando este primer de Smashbox que se llama pore minimizing, voy a ponerlo en la zona T y alrededor de la nariz y este producto ayuda a minimizar la apariencia de poros y líneas de expresión, es decir ayuda a mejorar la textura de la piel, también ayuda a matificar ya que la base tenga una mayor durabilidad. Sigamos con la base y hoy voy a probar una que me da muchísima curiosidad y es esta de Wet n Wild que se llama Photo Focus, esta es una base de farmacia, es vegana y cruelty free y su principal ventaja o característica es que ayuda a eliminar el flashback. En la página web de Wet n Wild dicen que ha sido testeada con diferentes tipos de luces y el resultado es muy bueno porque queda muy bien en las fotos y con una apariencia muy bonita, de hecho la publicidad de esta base dice your skin only better, es decir tu piel solo que mejor y esto me hace pensar entonces que no solamente ayuda a mejorar la apariencia de la piel sino que también da un acabado muy natural así que ya veremos. Yo voy a utilizar el tono Golden Veige y esta base trae un aplicador que es como una especie de espátula plástica que me parece que es práctica pero al mismo tiempo es antigénica porque estamos tocando la piel y volviendo a meter la espátula dentro del producto, es decir estamos llevando bacterias de un lado para el otro y a mí personalmente esto no me gusta así que para aplicar la base la voy a sacar mejor en la parte de arriba de mi mano. Esta base tiene un olor bastante fuerte, huele como a pintura, huele muy parecido a como huelen los correctores y las bases de MAC que a mí personalmente no me molesta pero si hay personas que sean sensibles a los olores es importante entonces que tengan este detalle en cuenta. Como les dije voy a empezar sacando un poco de la base en la parte de arriba de mi mano, para aplicarla hoy voy a utilizar esta esponja de Real Techniques, esta es la Miracle Diamond Sponge, mi segunda favorita después de la Beauty Blender original porque es muy suave pero tiene buena contextura y la forma también es muy práctica por los ángulos que trae y voy entonces a toquecitos a difuminar la base en la piel. Y así queda la base en la piel, me parece que tiene un acabado súper natural, es de cobertura media pero cubre muy bien imperfecciones, sobre todo hoy que no era precisamente mi mejor día de piel, no se siente pesada, por el contrario es súper liviana y me parece que debe funcionar muy bien con diferentes tipos de piel porque no es ni completamente mate ni tampoco luminosa, está ahí como en el medio y eso la hace entonces más versátil. Vamos entonces a poner el resto de productos, a terminar los ojos y al final cuando el maquillaje esté listo vamos a hacer la prueba reina, vamos a tomar una foto con flash y otra sin flash, comparamos y miramos entonces el resultado final de la base. Para neutralizar la oscuridad de mis ojeras que hoy están bien potentes, voy a poner un poco de este corrector naranja de Kryolan y luego voy a utilizar estos dos correctores, voy a empezar con este de Tarte que se llama Shape Tape y es del mismo color de mi piel así que me va a ayudar a tapar las ojeras completamente y después voy a poner este de Maybelline que es más claro que el color de mi piel y me va a servir para iluminar. Para difuminar los correctores vuelvo a la esponjita de maquillaje y a toquecitos los fundo bien con el resto de la base. Con la misma esponjita voy ahora a aplicar este polvo translúcido de Laura Mercier para sellar todas las cremas, lo pongo primero en las partes donde pusimos los correctores y luego con el resto de polvo que queda en la esponja voy a sellar el resto de la piel. Pasemos a la parte de abajo de los ojos, voy a empezar con esta sombra naranja y la voy a poner a lo largo de la línea de las pestañas inferiores conectando con las sombras de la parte de arriba, esto es bien importante y estoy usando un pincel tipo lápiz. Luego voy a poner este color morado vibrante que se llama Amethyst, también a lo largo de toda la línea de la parte inferior y estoy usando en este paso un pincel plano y denso para lograr una buena intensidad. Para la línea de agua voy a utilizar este lápiz de NYX, también es nuevo, es de la línea Fua Whites, espero estar pronunciándolo bien, son lápices en color pastel, este es en el color White Smoke que es como un tono lila. Sigamos con las pestañas, ustedes ya saben cómo es la rutina, primero voy a rizarlas para levantarlas y luego voy a aplicar máscara, hoy voy a usar esta de L'Oreal que se llama Carbon Black y es bien negra, voy a empezar por las pestañas de abajo y después voy a hacerlas de arriba y este es un truco para evitar que se manche el párpado de arriba cuando estamos haciendo las pestañas de abajo. Vamos a terminar la piel, hoy voy a utilizar esta paleta de contornos también de NYX, voy a usar este color que es el más cálido de todos para broncear un poco la piel y también lo voy a utilizar para hacer el contorno de los pómulos y de la nariz. Luego voy a tomar este polvo amarillo de la misma paleta y con un pincel cónico voy a ponerlo en la parte de abajo de los ojos y en la parte media de la cara para resaltar la iluminación y también debajo del contorno de los pómulos para definirlos mejor. Por acá tengo otro producto nuevo y es este blush de la marca Dose of Colors, es de la colección Mint For You y todos los productos de esta colección vienen con los empaques así en color menta súper lindos y hoy voy a utilizar este que es el color Amazement y es un tono peach o durazno con un satinado muy sutil. Pasemos a la parte más emocionante, los iluminadores y hoy tengo dos para probar y así que como una bola de discoteca los vamos a usar porque me muero por estrenarlos, aunque vamos a hacerlo de la mejor manera para que queden bien por supuesto, pero ya que estamos haciendo un look de noche ¿por qué no llevar el glow a otro nivel? Primero tengo por acá este iluminador de Maybelline que se llama Master Chrome, es en el color Molten Gold, el número 100 y dicen que es el mejor iluminador que hay en este momento en la farmacia, así que vamos a probarlo ya mismo y voy a ponerlo en los puntos altos de mi cara o puntos de luz con esta brocha de Anastasia Beverly Hills. Y wow, miren por favor lo que es este iluminador, parece de alta gama, es espectacular, con razón dicen que es el mejor. Y el otro iluminador es este de Kylie Cosmetics, este es un iluminador en polvo, es en el color Santorini, es un tono beige un poco más claro que el de Maybelline, así que voy a ponerlo solamente en unas partes específicas, voy a ponerlo en la parte más alta del pómulo para crear un punto de luz más intenso, voy a usar una brocha más pequeña para tener un poco más de precisión y voy a ponerlo también en la parte más alta del arco de la ceja y en los lagrimales. Para terminar los ojos voy a poner pestañas postizas, aunque ustedes saben que este paso es opcional, pero bueno, a mí me gusta. Y hoy voy a utilizar estas de Ardell que también son nuevas, son de la línea Double Up y tienen dos capas de pestañas, así que quedan con mucho más volumen y súper tupidas. Pasemos a la boca, lo primero que voy a hacer es delinear mis labios, voy a utilizar este lápiz de LA Girl que tiene muy buena pigmentación y es de larga duración y como labial voy a usar este que también es nuevo, aunque ya me lo había estrenado pero no se los había mostrado en ningún tutorial, es de Dose of Colors, es de acabado mate y la pigmentación de estos labiales es buenísima. Y ya para terminar vamos a sellar todo, hoy voy a utilizar esta bruma fijadora de MAC que se llama Fix Plus y nos ayuda a sellar, a sentar los polvos y a darle un acabado más natural a la piel. Bueno y así quedó entonces este maquillaje, vamos ahora a hacer el test final de la base, acá les voy a mostrar una foto con flash y otra sin flash y la verdad es que me parece que pasa la prueba, quedó muy bien en las dos fotos, miren que en la foto con flash no se alteró el color de la base, no se ve rebote de luz o efecto flashback, así que por mi parte queda aprobada. Y así llegamos entonces al final de este vídeo de primeras impresiones, de todos los productos nuevos que probé hoy, debo decir que ninguno me desilusionó, en general todos me gustaron, de pronto el que menos me gustó fue este lápiz de cejas de Make Up For Ever, por el tema del iluminador en crema que trae que me parece que no funciona muy bien y este es un producto costoso que al final, si lo único que vale la pena es el lápiz, yo creo que en la farmacia encontramos productos similares y por la mitad del precio. Pero en general entonces todos los productos me gustaron, mis favoritos fueron la paleta de sombras de Huda Beauty que es espectacular, la súper recomiendo, esta o cualquiera de las paletas de esta marca porque son de excelente calidad, también me gustó muchísimo el iluminador de Maybelline que brilló tan espectacular, la base de Wet n Wild, otro hit de farmacia y este sérum de Farsali también me gustó mucho, aunque este tipo de productos hay que probarlos varias veces y con diferentes tipos de bases para tener una opinión más acertada, pero así de primera impresión les digo que me pareció buenísimo. Antes de irme quería darles las gracias porque la semana pasada por si no sabían llegamos a los 50 mil seguidores acá en el canal, eso para mí es un gran logro, es un número súper importante, así que quería darles las gracias de todo corazón por acompañarme y por su apoyo, ustedes son muy muy especiales conmigo y de verdad que para mí eso es súper valioso. Y a raíz de esto estuve pensando en hacer un vídeo diferente, ya que somos 50 mil de pronto hacer un vídeo de las 50 cosas que ustedes no saben sobre mí para que me conozcan un poquito más, o un vídeo de preguntas y respuestas, ustedes preguntan y yo respondo, díganme qué tal les parece o si tienen más sugerencias, comentenme abajo y así lo planeamos entre todos. Espero entonces que les haya gustado este vídeo y que hayan aprendido muchos truquitos y muchos tips para destacar cada vez más su belleza. Recuerden que también pueden seguirme por mis otras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook y por supuesto no olviden suscribirse a este canal para que no se pierdan nada de lo que se viene. Les mando un beso, hasta la próxima y chao. ¡Gracias!